Y la dejó. Bueno, después de este, porque ahí viene Chico Ortega. Allá viene Chico Ortega. Chico Ortega, el establecimiento de los tetas. ¿Qué viene Chico Ortega? Ya llegó a una crisis feña. Chico Ortega la dejó. Bueno, la dejó Chico Ortega. Bienvenidos, bienvenidos los amigos que vienen viviendo en este momento. Bienvenidos.